Aquí este recinto de regidores, la sección en el Calvito de Mazatlán, cumpla su función y lo mismo vale para los archivos de designación, elaboración de la ley o la designación de funcionarios públicos. Y que empieza por distinguir entre las figuras del municipio libre y ayuntamiento, pues mientras el primer... ...y la buena marcha del Estado. Un compromiso que el señor gobernador del Estado de Inglaterra... ...de gestorretería que habla del caso del Tlacomurco. Sobre la ley de seguridad interior, por favor, doctor, yo reconozco mucho un gran comunicador también. Libro que el CIDE, ese lo pone a la disposición de México. Y Blanca ha sido algo. Yo le doy la bienvenida a los funcionarios públicos que están en esta reunión donde... Surge de un evento que se realizó en cuentas, que se denomina PIRC, en el democonito para abordar el tema municipal, el tema de transparencia y red. ...de la vida pública, como son el tema de la transparencia y la rendición de cuentas adecuada, tan justa de los dineros públicos. He preparado a Mauricio Merino, Jaime Hernández Colorado y Ezequiel Avilés. Es una de esas obras legítimas del debate público, y mejor todavía cuando una obra colectiva creciera que convierta el plomo. Hablar de transparencia en la función pública, a la transparencia no le basta aparecer con todos los atributos, sino serlo para salvaguardar lo público del acecho constante de derechos, y los hechos, las políticas, contra la designación de los gobernados. Justamente en las democracias avanzadas, la tona del filósofo de las ideas, la academia normalmente es apaciguadora, en las que tiene más tiempo para poder hacer juicios más a tiempo. ¡Gracias!